Bueno, me encuentro en una de las tiendas Bunker, queremos felicitar al ganador del concurso Yo Quiero Esto, la tienda Bunker. Más de 300 artículos, él escogió esta tabla, su nombre es Luis Carlos Sotelo, él es de Chiquinquirá y pues bueno, vamos a enviarla. El concurso consistía en elegir cualquier producto de la tienda virtual BunkerSkateShop.com y publicarlo en la página de Facebook para recolectar la mayor cantidad de me gustas posibles. El ganador fue Luis Carlos Sotelo de Chiquinquirá con más de 3.900 me gusta, así que tú también debes estar pendiente de nuestros concursos porque en cualquier momento podrás ganarte cualquier artículo de la tienda virtual de BunkerSkateShop.com Bueno, así de sencillo fue, esta tabla les llega a Luis Carlos ya mañana, así mismo es como cuando ustedes compran algo por la tienda www.bunkerskateShop.com, nuestra tienda virtual, compran, les llega a la otra vida, totalmente gratis, envían a toda Colombia. Gracias por ver el video.